Bueno, momento distinto, en este caso en modo domingo, porque en principio vamos a saludar a los psicólogos. Muy bien, las felicitaciones, el agradecimiento y reconocimiento también que se merecen, que es muy importante en su día, especialmente a todos los de la provincia de Misiones, que tanto trabajan por todos nosotros y por la necesidad que tenemos de cuidar nuestra salud mental, ¿no es cierto? Y vamos a abrir un consultorio, Mati, ¿te parece? Ah, bueno, inesperado, pero bueno. En el Día Nacional del Psicólogo recibimos a una de las tantas psicólogas que tiene nuestra ciudad, en este caso la licenciada Selene Bortolotti. Bienvenida, licenciada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Feliz día. Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué tarea difícil la del psicólogo? ¿No? Escuchar problemas o dilemas ajenos y tratar de llevar una solución. Sí, totalmente. Es bastante complejo, tenés que tener un punto bastante objetivo, siempre fiel a lo que es la teoría, dejar de lado todo tu punto de vista o tus propias opiniones, tus propios pensamientos y poder observar realmente lo que le pasa al otro, qué le pasa al otro con su discurso, con su historia, con lo que le está pasando en el día a día. Aparte, qué difícil que ante cada anécdota, problema que se cuenta, tener una respuesta o hacer que se replantee lo que está diciendo de una forma, ¿no es cierto? Claro, exactamente. Eso es algo que siempre preguntan, cómo uno tiene toda esa información en la mente. Realmente es así, uno todo el tiempo está leyendo, indagando, aprendiendo cosas y vas viendo, todo el tiempo asociás lo que el paciente te viene, te cuenta todas sus preocupaciones y vos traes todo, tenemos una mochila de herramientas para poder brindar a la gente justamente, porque la sesión siempre transcurre dentro de un consultorio, pero esa persona sale después a una vida real, a su rutina, a sus actividades, a su trabajo y la idea es que ahí pueda poner en práctica todas esas herramientas que nosotros le vamos brindando. Ahora, vos mencionaste recién que el psicólogo sale del consultorio y tiene una vida, el psicólogo, ¿va al psicólogo para, no sé, quitarse toda la pesadez del día? Sí, sí, totalmente. El psicólogo va al psicólogo, es necesario justamente este espacio de interconsulta o de poder, no sé, de resolver asuntos personales o a veces tenés trabas con algunos pacientes y necesitas una asesoría también, así que es muy importante, sí. Cada psicólogo también tiene su espacio, ¿no? Algunos también buscan un poco desde el deporte, desde la lectura, del aprendizaje, cada uno va buscando diferentes espacios, pero el espacio terapéutico es muy importante. Claro, eso es otra cuestión también que por ahí no todos conocemos, que es la diversidad que hay de especialistas, ¿no es cierto? Porque por ahí tenés psicólogos infantiles, psicólogos deportistas, como estabas diciendo, y una gran variedad que a medida que vas preguntando son más. Sí, totalmente. Siempre se conocía como el clásico que es el de la clínica, el de adentro del consultorio, pero hoy en día tenés psicólogos en un montón de áreas y es muy interesante la aplicación que tiene en cada espacio, ¿no? No es lo mismo trabajar con niños, con niños con autismo, los deportólogos hoy en día están teniendo mucha demanda, porque realmente se observa la importancia que es la mente en la competitividad, ¿no? En el deporte. Hay psicólogos que trabajan en empresas, psicólogos que trabajan en todo lo que tiene que ver con el liderazgo y cómo empoderar a la persona, ¿no? A ocupar ese rol o ese espacio de líder que le corresponde. En educación también. En la educación para poder ir identificando los diferentes problemas que ocurren y poder darle solución tanto a los docentes como a veces a los niños. Ahora, bueno, justamente el otro día fue el Día de la Salud Mental y se habla mucho de la asistencia del psicólogo y del impacto que puede tener en la vida de una persona, si no trata esos signos de que a lo mejor hay algo que tratar en la salud mental de cada uno. Pero ahora, hay gente que todavía tiene como un ahí no sé qué con el psicólogo, que no se anima, que tiene miedo. Que te dice, yo no estoy loco, pero no debe estar loco, no tiene nada que ver con la locura. ¿Cómo es ese primer paso para el que nunca fue a terapia? A ver, ¿qué? ¿Va a un sanatorio y dice, ¿quiere un psicólogo? ¿Cómo es ese primer paso? Claro. Sí, hay mucha gente que todavía piensa que el psicólogo es para locos. Ya no tanto como antes, por suerte. Se va viendo como en los adolescentes hay mucha demanda, mucha necesidad, mucho deseo de ellos y que los padres acompañan. Eso es muy interesante porque si no, tenés padres que te dicen no, 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 no y siempre le esquivan por algún otro lado, ¿no? Entonces, realmente está bueno que tengan mucho acompañamiento de parte de los padres. Los adolescentes se dan un montón de asistencia. Cuando uno tiene ganas de ir al psicólogo, no necesitas ningún tipo de derivación. Hay gente que dice, no, tenés que ir a la derivación del médico, del psiquiatra. No. No es necesario. No es necesario. Vos podés buscar el psicólogo que te recomiendan. Podés, en la página del colegio psicólogo, está todo el listado de psicólogos que están en la provincia. Y podés ir viendo cuál te queda cerca, cuál te queda cómodo, cuál trabaja virtual, cuál trabaja con tu obra social. Y realmente ir y acercarse, es primero ir a acercarse, hablar, conversar con ellos y ver realmente de qué manera te pueden ir guiando. ¿Puede ser que el primer paso es el más difícil, el de ir a esa primera sesión? Porque ya es medio mito urbano, digamos. Que el primer paso es el más difícil, es el de ir a la primera sesión, empezar con el psicólogo. Claro. A veces te dicen, no sé bien por qué vengo, pero bueno, vengo. Vengo a tantear, vengo a ver qué onda, qué sucede con mi vida. Y bueno, empezamos como una charla más cotidiana hasta que uno va viendo dónde se van manifestando los diferentes problemas o situaciones más complejas que por ahí no estás subiendo a atravesar. Porque el psicólogo justamente eso, te ayuda a dar otro punto de vista en lo que vos estás viviendo para resolverlo de una manera distinta. Bien. Licenciada, hacemos un corte acá, una pausa. Le recordamos a la gente que hay un número de teléfono por si quieren hacer algún tipo de consulta. Vamos a aprovechar este consultorio porque tenemos muchísimo más para hablar en el Día del Psicólogo. En un ratito seguimos. 3-7-6-4-9-5-0-8-66.